Como mínimo de 9. De esta manera calificaba el viceconsejero de Educación José Jaime Alonso el sistema educativo de campo de Criptana. Una calificación que hacía momentos antes del inicio del acto de presentación del mapa de recursos educativos, formativos y deportivos existentes en la localidad. Un acto en el que se dieron cita, además del alcalde criptanense y del delegado de la Junta en Ciudad Real, Antonio Lucas Torres, los principales responsables de la comunidad educativa del municipio, así como los propios alumnos, para quienes José Jaime Alonso tenía palabras de felicitación por los proyectos que en los últimos años se han puesto en marcha, asegurando que son proyectos dignos de potenciar en todas las localidades de la región. Felicitar a toda la comunidad educativa de campo de Criptana porque lo que está sucediendo en campo de Criptana es digno de trasladar al resto de Castilla-La Mancha. La coordinación que hace el ayuntamiento y el ayuntamiento con todos los centros educativos de esta bonita villa, de esta bonita ciudad, pues yo creo que es de agradecer y sobre todo de potenciar. Se han hecho muchísimas cosas bien, queda algo por hacer, pero sin ningún tipo de duda estaríamos en el 9, como mínimo en el 9. En esta línea señalaba que campo de Criptana es un referente en educación, en tanto que trabajar con profesionales, padres y alumnos comprometidos y con administraciones que apuestan por la educación, hace que el trabajo sea mucho más sencillo y se consigan grandes resultados. Si encontramos centros con profesores motivados, con padres entregados en la educación de sus hijos, con ayuntamientos que colaboren, que apuesten de verdad por la educación, el trabajo es mucho más sencillo y campo de Criptana es un referente en eso, es un referente en remar todos en la misma dirección para obtener los mejores resultados. Resultados como los que ayer presentaba el alcalde criptanense, Santiago Lucas Torres, quien aseguraba que el objeto del acto era el de dar a conocer tanto a los padres como a los alumnos las múltiples opciones que en materia educativa, cultural y deportiva existen en el municipio. Poner en valor todos los recursos que el Ayuntamiento de Campo de Criptana tiene, en materia educativa, en materia cultural, en materia deportiva y sobre todo lo que queremos es que todos los ciudadanos de Campo de Criptana, todos los ciudadanos de la comarca, conozcan el caudal de recursos educativos que tiene Campo de Criptana y que nadie se quede sin saberlo, sin conocerlo y sin poderlo aprovechar. Asimismo, Lucas Torres agradecía por un lado el trabajo que precisamente la comunidad educativa había hecho a lo largo de estos últimos años y por otro la apuesta que desde el gobierno de la región había hecho en materia de educación y formación. Yo quiero agradecer el apoyo que hemos tenido y que tenemos en todo momento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en concreto del Viceconsejero de Educación y del delegado de la Junta, que en todo momento han sido los que nos han impulsado, los que nos han ayudado. Destacar que tras estas declaraciones los verdaderos protagonistas del acto fueron los propios alumnos, quienes presentaron proyectos como los códigos QR, así como el premio conseguido en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género, por el trabajo que desde el Centro de la Mujer de Campo de Criptana se ha venido desarrollando y en el que también han participado de forma activa los alumnos del Instituto.